En esta ocasión voy a analizar 500 días con ella, o en su nombre original, 500 Days of Summer. He visto algunas opiniones en YouTube y no está nada mal, pero me interesa ser la mía. Quizá tenga algo más que decir, recuerden que esto es solo mi opinión y espero poder aportar un granito de arena. Cabe destacar que esto también cuenta como resumen, por si no lo has visto, pero no es el motivo principal del video. Así que bueno, pues. Es una película que trata de un tipo que se enamora de una chica. Cuando se conocen en el trabajo, la verdad yo diría que él hizo todo bien. Bueno, digo, no fue de inmediato tras de ella, sino que hablaron un poco y se cayeron un poco bien. Ella mostró interés también en él, pero solo un poco. Le buscaba la mirada, no demasiado. Incluso ella dijo alguna vez que ella estaba trabajando ahí buscando algo nuevo. Pero luego de esto es cuando todo se pone feo. Todo fuera posible, no sé, es como si... La vida fuera valiosa. Porque Tom la edificó hasta el punto en que dijo estar enamorado de ella. Y la razón por la que digo que lo dijo es que, en mi opinión, eso no era estar enamorado. Tuvo un flechazo y ya, le gustó. Hasta su sobrina se lo dijo, le dijo, no, puedes estar enamorado solo porque les gusta la misma música. Es yo creo el personaje más basado de toda la película. Aún así, pues no le hizo nada de caso y continuó edificando cada vez más a Summer. Escuchando incluso música y la veía cada vez más interesante y más hermosa, pero por nada. Ella no hacía nada. Hasta este punto sigue sin haber una justificación real de por qué está enamorado de ella. Solo se la ha pasado imaginando lo que podría hacer con ella, pero no lo que realmente es. Y sí, efectivamente hasta ahora lo único que se sabe de ella es que es muy atractiva. Lo dijeron haciendo un preámbulo antes y le llamaron a esto el efecto Summer. Eso quiere decir que a donde va decenas de hombres la empiezan a buscar, pero casi todos como admiradores. De lejitos. Seguramente porque ella rechaza a la mayoría. Se suben al mismo autobús, van a comprar al mismo lugar al que ella trabaja, todo eso. Al parecer Tom se dio cuenta de esto y se lo tomó como un reto personal. Pero luego se empecinó y se obsesionó. Eso fue lo que pasó básicamente. Después en un karaoke Tom ni siquiera quería ir, pero acaba yendo cuando se entera de que Summer irá. Entonces él va también. Ya eso es mucha tontería, pero bueno, continuemos. Ahí tienen la posibilidad de platicar un poco más y ella habla sobre su opinión sobre el amor. Ella dice que no existe tal cosa y pone de ejemplo que sus padres se divorciaron. A lo que Tom contesta que pues los suyos también. Tom se toma esto otra vez como un reto. Es decir, ahora también le haría sentir lo que es estar enamorada de a de veras. De hecho hay un dato sobre psicología conductual que nos dice que si te dan tres rebanadas de pizza, dices que te llenas. Pero si te pusieran la pizza entera, la caja completa, acabarías la caja entera como si fuera un reto. Supongo que este mismo efecto es el que se está proponiendo Tom, aunque de manera muy inconsciente ni él sabe que lo está haciendo. Un dato interesante, ella también dice que jamás ha estado enamorada. Y podríamos suponer que de hecho ha tenido tantos novios que ha llegado al punto en que se la sabe de todas todas. Es decir, ya no le pueden contar mucho. Hasta aquí Summer le muestra algo de interés a él, ni siquiera él se ha dado cuenta. Después de ahí al amigo de Tom se le sale decirle a Summer que Tom quiere con ella. Ella encara a Tom y le pregunta si eso es verdad, pero él no es capaz de nada más que decir. Solo le dice que sí le gusta pero como amiga. Hasta aquí estoy casi seguro de que hubiera pasado algo ahí, pero Tom no se atrevió a dar el primer paso. Podríamos decir que se le fue. Y aquí también es donde pongo en duda lo que le dijo a su sobrina al inicio de la película. Su sobrina le había preguntado que si no había tenido ya antes otras novias. Y si había roto o ellas roto con él. Y él le dice que sí, la verdad no parece. Porque si fuera así tendría más altura y sabría identificar más este tipo de situaciones. Al día siguiente ella lo busca y simplemente le da un beso. Tom por supuesto se hace una tormenta en un vaso de agua. Como sea pues, los hombres tenemos que entender que para una mujer dar este tipo de paso es extremadamente difícil. Ellas esperan que tú lo hagas. Y no parece un asunto cultural sino de heurísticas naturales, pero ese es otro tema. Hay muchos libros y muchas teorías que hablan sobre este tema. Bueno, el punto es que Tom es idiota. Y si Summer dio el primer paso no hizo más que comprobar lo que estaba diciendo antes. Ella estaba tan experimentada que dio el paso. Y eso no está mal. Pero desde aquí se dejó por sentado que ella tiene un montón de experiencia, mucho más, demasiada. Luego de esto pues, se divierten mucho juntos. Pero es evidente que Tom quiere amor. Y ella solo quiere diversión. Solo quiere pues salir, divertirse, hacer el delicioso y ya está. Ella siente tanto la presión de Tom porque sea su novia o algo más, que pues no le gusta. Porque ella quisiera la satisfacción nada más. Incluso se lo dice, le dice que no quiere una relación seria. Eso significa pues obviamente quiero divertirme. No ir despacio, no. Simplemente divertirme. Sin ir a un lugar en específico. Para Tom es imposible entender algo así por su falta de experiencia y porque él no entiende a las relaciones de ese modo. De todas formas se consuma el delicioso y Tom se siente completamente realizado pero está confundido porque él piensa que ya tiene novia. Y no, esa no es su novia. Es nada más su amante. En mi opinión debió haber disfrutado y ya está. Y no estar presionando más con una relación. Pero entonces pasa el tiempo y de nuevo vemos a un Tom destruido y cansado. Pasó lo que tenía que pasar. Como Tom estaba tan obsesionado con que fuera su novia, ella se sentía presionada y lo termina. Además aclaraba que eran amigos y se lo dijo un montón de veces. Es que de nuevo, él todavía no entendía que él solo era su amigo con beneficios. Su amigo con derechos. Él pensaba que era su novio y siempre se confundía y cuando le reclamaba pues ella no aguantaba y se largaba de su vida. Eso es lo que sucedía. Ella desde el inicio le dijo que no quería un obviazgo. Y efectivamente cuando él aceptaba esa amistad con beneficios no había problemas y su relación no tenía problemas. Al contrario, había una gran cantidad de química y delicioso, mucho de eso. Sus amigos le inyectaron presión preguntándole que qué eran y él no sabía responder así que se sentía avergonzado. Incluso su sobrina le dijo que podría intentar decirle que fueran obvios porque es lo que él quería. Tom quería sentir que Summer era suya, poseerla. Y en esa situación tan tibia de amigos con beneficios que la verdad no estaba tan mal, pues Tom hizo presión y valió queso otra vez. No solo eso, en una salida un tipo intentó seducir a Summer y ella lo rechaza. Luego quiso insultar a Tom y Tom se defiende agarrándose a golpes con él. Summer está decepcionada, lo cierto es que el tipo fue un estúpido. Pero aquí Tom sí cometió un error. Y es que luego le echa en cara a Summer que él se peleó por ella. Decirle eso a una mujer es como decirle que por su culpa te peleaste. Le estás echando la culpa de tu decisión. Y aquí Tom aprovecha otra vez para reclamar que si son novios o no son novios. Otra vez con lo mismo. Él sigue sin entender que son amigos con derecho y ya está. Que disfrute y ya carajo, es que ¿por qué es tan difícil entender? De nuevo la respuesta es la falta de experiencia que tiene Tom. Básicamente Tom no entiende lo que siente. Tener atracción no es sentir enamoramiento. Como sea pues Summer regresa y Tom canta victoria. Él piensa que Summer regresa porque está cediendo a ser su novia. Pero no, al contrario, ella vuelve a irse y él se queda de nuevo solo. A partir de aquí yo diría que ahora sí Summer tiene algo de culpa. Porque a Summer le gusta mucho que Tom esté detrás de ella. Pero le gusta solo como su fanático, no como su novio. Y cada tanto Summer regresaría a su vida como para rellenar su tanque de ego. Cuando se aburría buscaría a otros hombres pero intentando siempre tener disponible a Tom. Tom sería su plan B en caso de que el plan A fallara. En este sentido Summer es culpable. Pero en la parte de que Tom está obsesionado con ella y de que no sea capaz de entender que es un amigo con derechos pues es culpa de Tom. 100%. Como quiera que sea pues Tom comienza a retomar su vida. Es incluso brillante en el trabajo. Solo que intenta salir con otras chicas aunque ya no siente lo mismo. Digamos que aquí Tom ha perdido la fe en el amor. Summer deja atrás buenas oportunidades de conocer a otras mujeres con las que pudiera incluso ser más feliz que con Summer. Pero él sigue obsesionado con Summer y bueno esa situación es complicada pero básicamente necesita tiempo. Tiempo para reflexionar hasta que recupere la confianza en sí mismo, en el amor y lo que sea en lo que cree. Eso se puede acelerar pero dejemos eso para otro video. De pronto y de casualidad se encuentra con Summer y no fue casualidad, sería la boda de una compañera de trabajo y Tom sabía que Summer iría. Ahí descubre que tiene la misma química de siempre pero todavía quiere que sea su novia, todavía está obsesionado con la misma vaina. Y todo bien hasta que mire el anillo que tiene en su mano. Ahí se le derrumba el cielo. ¿Cómo es que ella había aceptado matrimonio de alguien más si decía que no quería una relación seria? Y aquí la respuesta interesante que nadie quiere escuchar es que Summer no quería una relación pero con él, con Tom. Tiempo después Tom se la encuentra y se confirma que ella sí se casó. Él se lo reclama y le dice que entonces ¿para qué bailaba con él si ni siquiera quería una relación seria con él? Ella contesta que aceptó el matrimonio porque pues con esa persona sí quiso pero con él no. Tom no quería escucharlo pero por fin se lo dijeron y le dice que se busca una chica apropiada para él. De hecho para este punto no sé, no sé, yo tengo la sensación de que Summer hubiera querido seguir teniendo a Tom como su amigo con derechos pero como él insistía con la relación pues no. O sea, ¿Summer estaba dispuesto a engañar a su esposo? Pues sí, creo que sí. Y pues de pronto Tom ahora conoce a una nueva chica, coquetea un poco con ella pero definitivamente no se ve que Tom haya aprendido nada. Lo que en medio se sobreentendió es que ella lo había visto antes, eso quiere decir que tal vez le gusta. Pero bueno, Tom le invitaba a salir pero es rechazado aunque después ella lo reconsidera y al final la acepta. De nuevo hay que entender algo aquí, ella lo rechaza al principio como para ver qué pasa. Si anda de rogón pues ya no, pero como simplemente se fue y continuó pues le dijo que se aceptaba al final. Bueno pues es mucho por entender y no se va a entender en un video pero como dije espero haber puesto un granito de arena. Pienso que algunos comentarios van a decir que yo estaba a favor de Summer pero no definitivamente Summer no tiene responsabilidad efectiva. Pienso que desde al principio hizo bien en decirle que no quería una relación. Tom se puso muy intenso, eso sí fue culpa de Tom. Y pues sí es culpable también en utilizar a Tom como su plan B. Pero es que Tom sí se pasó de intenso, ese fue su mayor error y pues bueno eso es todo. Nos vemos en un próximo video de la toalla del mojado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!